muy buenas a todos, hoy os traigo otra semana más de crew 2 para xbox series x en los summer fests estos los bueno esto vale vamos a ver vamos a ver esta semanita bueno como nos fue la semana pasada vale con los campeonatos esto bueno campeonato las pruebas que el summer event este que hace life ahora lo tiré bien porque no no me no me sale no me sale el summit el live summit este vale vamos a ver qué tal salió el de la semana pasada a ver en qué posición quedamos porque no lo sé 1200 platino he conseguido el coche de gold record lo he conseguido todo todo y esta semana me dan un red bull si consigo todo lo único que tengo dinero no tengo o sea dinero tengo aquí para dos coches y van a ser coches complicados de conseguir ya verás pero bueno vamos a hacer la primera vamos a hacer el slalom a ver qué me escribe por aquí el slalom a ver el lalon el lalon el lalon que va a ir con él hostias no sé si bueno hostias a ver cómo ha quedado esto oh 95 bueno lo vamos a dejar ahí no está mal vale no está mal pero se puede hacer mejor a ver escapar san bernardino hostias tío yo como escapo de aquí como podemos cambiar el vehículo necesitamos un vehículo un vehículo todo terreno no me veo yo esta semana haciendo buenas puntuaciones no me veo yo a ver 140 140 a ver con este si claro claro que si guapi hombre claro que si no me veo yo esta semana haciendo buenas puntuaciones porheaded hola nada ¿sí? No me veo yo, eh, a ver, hostia, se puede hacer muchísimo mejor, eh, se puede hacer muchísimo mejor, vale, estoy viendo, estoy viendo cositas, estoy viendo cositas de gente que está haciendo las cositas de otra forma, espera, 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 está la gente subiendo por aquí, no sé por qué la gente lo está haciendo por aquí, pero yo voto porque puedo hacerlo con un Formula 1, yo voto que lo puedo hacer con un Formula 1. Me pillan. Me han pillado, tío. A ver. Nada, tío. Wow, qué complicado, va a ser esto complicadísimo, eh. Va a ser esto muy complicado. Es que con un Formula 1. No, tío, no. Vale, 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 ya más o menos sé. Y para el otro lado. Claro, no he intentado para el otro lado. Siempre hay que intentar para los dos lados. ¡Gracias! Vamos a intentar el palo del otro lado. Vamos a intentar para el otro lado porque no lo estoy viendo yo muy claro. Es que el otro lado es cuesta arriba, tío. No, el otro lado no. Tiene que ser cuesta abajo. Tiene que ser como lo estaba haciendo. Sí, tiene que ser como lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo bien. A lo mejor este no es el coche ideal. A lo mejor necesitamos un coche que vaya más... Los putos árboles. Lo que más me jode son los putos árboles. ¡No! Creo que ahora ha ido mejor. Ahora ha ido mejor. Pero no... La peña no está consiguiendo buenas puntuaciones. Tan bestias. El track ese creo que es el que va primero. Y no está consiguiendo los 100.000. No está consiguiendo los 100.000, tío. Claro, es que es cuestión de suerte también. Por ejemplo, suerte. Suerte es no pegarte esa opción. Y siempre de hacerlo. Lo voy a intentar una vez más a ver si saco algo guay. Si no saco nada guay, que le den por saco. Los árboles, los árboles, los árboles. Aquí, aquí. Mientras que no me coma ningún puto árbol... Vamos bien. ¡Hostia! Oh, la puta piedra. No la he visto. Casi pilló al track este, tío. Vamos a dejarlo. Así me ha gustado. ¡Baja altitud! ¡Buah! Estos se me dan fatal. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hostias! Así, 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 así. Ahora sí, un poquito para arriba, ahora para abajo. 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 ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Qué me voy a hacer! Bueno. Espérate. ¡No vamos! ¡No vamos a dejarlo! Ya! ¡No vamos a dejarlo ahora! ¡No vamos a dejarlo! ¡No vamos a dejarlo! ¡Gr AI ручlamo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡HGold chug! slave salpado frontier, 애grate ser más light. ¡J Brenda just woke... A ver qué tal A ver qué tal ha ido Qué tal ha ido eso Vale Me quedo con esta puto Vale Venga Carreritas Las carreritas 340 Pues Tu coleguita Vamos pa' allá Luego le voy a Luego le voy a Le voy a poner a esto Ahí a dar Vaya Solo quedan dos carreras Y la primera Traviesa En el hospital de Estados Unidos Lo llaman el distrito de Columbia Porque no es parte De los 50 estados Pero eso no significa Que sea neutral Igual que tampoco Lo van a hacer hoy Estos pilotos Su objetivo Es llegar a lo más alto Así que Veamos cómo arrasan Por Washington Que bien me lo paso Que bien me lo paso No voy mal Yo creo Hasta ahora hemos tenido Una carrera bastante suave A través de National Mall Pero ahora están girando Hacia el distrito administrativo Donde empezarán a encontrarse Curvas mucho más cerradas A ver qué tal Se las apañan Creo que ya he pasado por aquí O sea Voy 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 más rápido Que el comentarista Por eso antes Por eso antes he frenado ahí Vámonos 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 Frena Ahí va He frenado muy tarde Uh Qué mal Lo estoy jodiendo todo En la última ¿Cómo que por aquí no? No me estás contando Voy demasiado rápido Para el juego Voy demasiado rápido Para el juego Están llegando al final De la primera serie De giros de 90 grados Para volver Hasta el National Mall Esta última vuelta Ha sido una mierda Con un piano Vaya Y con eso termina Washington Un gran día Una gran carrera Y con grandes cosas Aún por venir A continuación ¡Olé! Y la zona norte All right Hostias Voy a mejorar ese coche ahora Sí, sí Voy a mejorar ese coche Ahora que me han dado Todos los oros Habidos y por haber Las piezas de oro Como me gustan Continuemos 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 Vamos a ver Nos quedan Estas carreritas Vamos a ver Alfas y restricciones Sabéis, ¿no? Lo que os digo Que va a ser Monólogo De este coche Hola Gracias por acompañarnos Hoy en el soleado sur De California La siguiente etapa Del USST Atraviesa la hermosa Cidad de Long Beach ¿Veis? Estas carreras Me gustaban más Las que pusieron Al principio Porque son Carreras En ciudades Como si fuese La Indie O como si fuese La Formula E Y están guays Tío Mola mucho En los circuitos Prefabricados Que parecían Súper Cutres Hostias Me ha sorprendido Un poco Esa curva Hostia Eso de ahí No es una montaña rusa Es un puente peatonal Diseñado Para parecerse a una Es un homenaje A un parque De atracciones Que solía ver aquí Conocido como The Pike Dima te sea En historia Que guay De atracciones Concentracción Concentracción La concentración a topísimo voy con mi concentración. Tras estas dos curvas nos esperan unas preciosas vistas del Pacífico. En un día despejado se pueden ver la isla de Santa Catalina y las islas del Archipiélago del Norte. Pues muy bien, muchas gracias por la info. ¡Ole! Y con esto acaba la carrera número 6. Solo nos quedan dos carreras más que nos van a llevar al otro extremo del país. Hasta la capital y el río Potomac, Washington DC. ¡Ole! 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 La reventada de... La reventada aquí. Vale. Siguiente. Estoy el 300 del mundo. Solo he hecho... Solo he hecho unas pocas carreras, ¿eh? ¡Ole! ¡Vamos para allá! El viejo San Francisco. ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Mejor ciudad del mundo. La Francisco. Pues no le quedas a Francisco para ser la mejor ciudad del mundo. Tendrá zonas muy bonitas, pero... ¡Historia poca, eh! ¡Poder, eh! Uy, soy como un puto torpedo. Uy, 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 se me ha ido un poquito. Había un bache ahí. Si no hubiera habido un bache hubiera hecho la curva de puta madre. Como esta. No pensaba que era tan cerrada. Ese de ahí es el Bay Bridge, que cruza hacia Oakland y el este de la bahía. Por el camino también atraviesa un par de islas pequeñas, una de las cuales, la isla Tresor, es completamente artificial. No se ha ido. Es el bache ese ha sido Esta es la que es súper cerrada Bien, ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí ha ido de puta madre Esa curva ¡Ey! Me he pegado un poquito contra la pared Pero sólo un poco Ahora podéis ver algunos ejemplos De la arquitectura de estilo victoriano Típica de San Francisco Hoy en día la ciudad tiene un estricto control Del alquiler Que está por las nubes Así que si alguien accede a una casa como esa Se queda mucho tiempo La mejor ciudad del mundo Que tienen los alquileres por las nubes Perfecto ¡Hostias! Que le había hecho la vuelta anterior Y esta es la curva súper cerrada ¡Joder! Ahora sí que he hecho la curva Pero vamos Y ya estaría ¡Vaya! Menuda carrera Ha sido gloriosa Os lo digo A los californianos nos tocó la lotería En cuanto al clima Y espero que no os hayáis hartado del sol Porque ahora toca Miami, Florida 121 121 Me he hecho ahí Me he quedado Vamos Me he quedado Guapísimo Vale Vamos a hacer esta Porque nos quedan dos Para Para Bueno Dos coches que no tenemos O con un coche que no tenemos Bienvenidos al sur Puta Me habéis jodido Vale Estamos en Nueva York Si puedes triunfar aquí Puedes triunfar en cualquier sitio Esta zona suele estar abarrotada De tráfico y peatones Pero hoy Las calles están explicadas Pero hoy Si triunfas en Nueva York Y luego te vas a Madrid Y no tienes ni papa de español O me da a mí que vas Que te van a dar por el culo La carrera va a empezar Eso es una flipada Que los Estados Unidos No tienen Tienen Pocos años de historia No tienen nada No tienen nada Que se encuentran En un penique de 1945 Y flipan ¡Hala! Aquí de años No tienen ni 100 años Los conductores deberían poder ver El puente de Williamsburg A lo lejos Cruzando desde Lower East Side Hasta Brooklyn Solía ser el puente colgante Más largo del mundo Y aunque ya no lo es Sigue siendo un importante Punto de paso Flipado Ahí ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Hecho de derrapar el coche Increíble Esta no me está yendo tan bien Reconoceréis las vallas publicitarias gigantes de Times Square He estado aquí varias veces para celebrar el fin de año Y puedo decir que no existe un sitio igual ¡Olé! ¡Qué inicio tan increíble para el US Speed Tour! ¿Eh? Ha sido una carrera espectacular Pero todavía nos esperan muchas más Así que estad atentos Voy sola Voy sola Vamos a ver si No me tengo que cagar en la madre que parió ahora Al de los coches Vamos a ver Necesito Un RB14 Y el Alpha Mark este A ver que se lo está pensando ¿Cuánto dinero está en el busco? Y el lote Y el RB14 está en el lote ¿A que sí? Sí Vale Pues cuánto dinero hemos visto 800 Vamos a ver que carreras podemos hacer para que nos den ese dinero. ¿Life Extreme estos? Venga, me voy a hacer una cosita antes, rico, rico, dale, 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 Ah, vale Esto, esto, esto Recoger Buah, vaya cochazo que tengo Ojo, cuidado, tío Vaya cochazo me han dado, me van a dar Y esto, a ver si me lo puedo llevar Al Al The Crew Motor Fest Vale, vamos a ver Hay que mirar Hay que mirar el tiempo Tengo que conseguir ese dinero A lo mejor lo hacemos Dos gameplays Completando cositas de aquí Vale, tiempo, tres minutos Tres minutos Cambio de dificultad Cuatro minutos Sé que hay unos Sé que hay unos Que sí dan mucho dinero Tengo todas en este No Es que son por tiempo, tío Es que hay muchas que son por tiempo Estos son puntos O drift A ver A ver A ver Drift Drift Raypass ¿Ves? Aquí esta Esta si le pone Dan 300.000 Pero son 22 minutos El récord 22 minutos El récord Y aquí dan 100.000 Y es que es mucha Es mucha tralla Mucha tralla Y aquí no tengo el coche Para esto A ver si me hago la de 300.000 315.000 Son 500 Haciendo dos De estas La haría Voy a hacerla ¿Vale? Voy a hacerla Porque para que la veáis Vosotros también Es larga de pelotas Eso ya lo digo Vamos a ver A ver si podemos Pillar otro coche Que corra más No Es que no va a haber otro coche Que corra más Que este Bueno Por 22 minutillos Chicos Y habrá Otro gameplay Seguramente Espera 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 Un momento Vamos Ah bueno Ya las tengo todas En En Dorado Las tengo todas En doradito Así que no voy a tocar Actividad Es que me da una pereza Hacer esta Es que es súper larga Pero es que quiero Esos dos coches Voy a hacerla Para que la veáis Eh ¿Ya está? Está 44.000 Está guapa Esa La voy a hacer Es que ya la he hecho Es que me gustaría Hacer una Que no tardase tanto Voy a hacer Voy a hacer estas Voy a hacerlas Voy a hacerlas así Y así voy completando Cosas también Sí Si lo queréis Me lo ponéis En la caja de comentarios Para en un futuro La traigo Aunque ya la he traído Estas son 10 minutos 10 minutos Y ya está Nivel de 10 minutos A máximo Exprime ese motor Y bueno Pues 10 minutillos Chicos Con el Bugatti ¡Epa! No pasa nada Hostias Hostias El coche Se va un poquito Le da toda locura El coche De Detroit ¿Hasta dónde? Que no sé Mira cómo voy a volar Uh, qué trompeo La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Est ribónica, no es tan malo! Ei, que malestario! ...que ta tropeño? La 20 minutos, pues eso, vamos a hacer un poquito, va a ser largo este gameplay el que viene. A lo mejor lo dosifico, vale, The Crew 2. Este gameplay no lo veis el día siguiente, lo veis un par de días más tarde o algo así. Pero si quiero comprar esos coches para, si tienen que estar en The Crew Motor Fest, pues que me los lleven para allá también. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Me la he pegado bien duro ahí. Pero bien duro. ¡Ahoy! 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 Porque no es diferente a esta, no es muy diferente. Está más cortita. ¡Ahoy! 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 No pasa nada, vosotros no he visto algo, yo no he visto nada. Yo no he visto Nasty de Plasty. No se donde estamos, ahora mismo no se donde estoy. Nueva Orleans, vamos, Nueva Orleans. No lo he podido leer en un cartel. Lo normal es que me hubiera comido algún coche. Lo normal. 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 Softenería. me saco un minuto a los colegues esto estaba ahí de gratis ha aparecido de repente que me la pego un puentecito por algún lado tenía que pasar bueno llegaremos a los colegues a los colegues acelerando a 300 kilómetros por hora aquí por medio de la ciudad estupendo ahora me comeré un coche de frente y si no tiempo al tiempo si no me he comido una palmera un coche o yo que sé es por suerte estamos en Miami acordad de estas calles cuando salga el GTA 6 hostias creo que voy a ganar palmerote me he comido un palmerote venga queda poquito ya mira tres minutos más tarde que el record coño 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 Bueno pues, algo me han dado 300.000 Lo tengo lleno, lo tengo lleno, lo tengo lleno Bueno chicos, pues ya veremos si lo hacemos en otra ocasión Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo, adiós